Música Esclava del error, la humanidad Por los siglos de los siglos estará Desigualdad, desilusión Ha florecido la maldad de su afición Valiendo su ansiedad Insiste en rebelarse Sufiendo al ignorar Donde se esconde la verdad En cada falla habrá pecado Un pelacito de terror Y continuamos lamentándonos ¡BANERLOR! ¡BANERLOR! ¡BANERLOR!